Bueno, pero creo que se hace, eh ¿Has visto el hilo que le han hecho a Trevor? No, ¿qué hilo? ¿Rula eso? ¿Hilo funándole? Es de Alpha Bueno, voy a empezar a flaquear un poquito A ver, voy a leerlo Salseo, eso parece, Isaac, salseo A ver Hilo criticando A Trevor y su comunidad Empieza fuerte, eh Mucha gente a día de hoy Por su fanatismo a Trevor no suele criticar Ni ser objetivo al momento de hablar cualquier tema relacionado Sobre ello Siendo uno de los creadores más importantes nunca le ven problemas Pensamos que es Alpha, ¿vale? Las miniaturas Si tienes tiempo en la comunidad de Brawl sabrás que a Goday Siempre lo han criticado por sus miniaturas por lo repetitivas que son Y nunca dicen nada de las de Trevor por más que lleva Casi un año volviéndose repetitiva Mismo PNG en una semana Ah, bueno, sí, este Este y este, que no sé, bien grande Y esto, bueno, esto, ¿no? Bueno, supongo que esto es porque, ¿sabes? Está buscando también de hace seis meses, pero bueno ¿Quién se queja por la miniatura? Pues este señor llamado Alpha Joder, yo ponen mis miniaturas, tío Y yo salgo en todo da igual, ¿verdad? Si existe en canales como estos Es porque Trevor cada día hace chistes más bizarro y cringe Todas las miniaturas de este canal son iguales Lengua afuera, dedo medio, etc. Eres creador de contenido Los chistes que rosan, rosan Lo sexual, ¿te parece bien? Bueno O sea, el día que me hagáis alguna cosa de estas, tío Verán Sus donaciones En serio tengo que hablar de detalles Como creador de contenido oficial Debería pedirle a tu chat que paren con estas donaciones tan turbias Extraña y cringe Suele estar echando más leña al fuego Pero aún por tu comodidad Porque podrían perjudicar tu trabajo con Supercell A ver Ojalá se los titanes de pareja a pan Para meterle toda la manguera hasta que explote A la velocidad de Max Si eso es lo más hardcore que le han dicho No han visto a Gato aquí en el canal Amigo O sea Lo de Gato aquí donando bits Eso sí que era cringe Eso era a nivel de decir No sé si banearlo o dejarlo Porque lo de Gato era Hostia, ¿eh? Duro Trevor siempre pide que paren y mete perma Yo es que Trevor no lo veo mucho Lo sigo, pero no lo veo mucho Inmadurez Ser más infantil para crear contenido no tiene nada de malo La pecera o aniquilo son más family friendly, por así decirlo Y no los veo portándose como adolescentes Todo lo contrario Son maduros muchas veces hasta por el sexto minión Hizo el mismo tit cuatro veces Hombre, esto ya rozó lo pesado Es verdad que aquí le di la razón Esto rozó lo pesado Porque no paraba de ponerlo Y es que ya era un momento en que no, ¿sabes? No había otra cosa en Twitter, tío Su comunidad se deja mucho que desea con sus acciones Se dice mucho a los brawlers que se supone que son niñas Se supone no Hay muchos que no Que no son niñas Por ejemplo, Colette es adulta Joven adulta Es decir, tiene 18 Así que Punto de menú a zapas, chaval Bombardé en Supercell Bombardé en Supercell Sí Por favor Vale, padre A ver La tenía que poner Menor y se puso a jugar Madre mía Contenido Entiendo que Trevor sea tu favorito Pero eso no lo hace mejor Hay tantos Pero tantos buenos creados de contenido Que la gente Sencillamente No sé ni hablar Sencillamente ignora Y por decir que Trevor es el mejor Menosprecia Por ejemplo Nucleo sube contenido similar La diferencia está En que él no fuerza De manera exagerada Bizarra ni cringe el humor En sus vídeos El contenido de Brawl Se puede volver repetitivo Pero actualmente Subió 5 vídeos de kit En una semana Por ejemplo 20 no sube vídeos Siempre Pero se nota la calidad Ahí Bueno, se nota la calidad Que hay en el contenido A ver O sea, no tiene sentido esto Que a su vez 5 de kit Tío Si no te gusta No lo ves O sea, sinceramente Si tú ves un contenido Y es repetitivo Dejas de seguirlo ¿Verdad? Eso no Simplemente No te gusta No lo ves Tan sencillo como eso Este es el de 20 Que sube vídeo cada Vuelta al sol Más o menos Porque 3 semanas 2 semanas 11 días 6 días Me parece poco contenido ¿Qué pasa? Que es muy bueno Y como es muy bueno Pero no hace falta subir vídeos Todos los días ¿No? Esto ya es cosa mía ¿Pero por qué tanto odio A Miao? Por un buen sector de su comunidad Por los Snipes Por ejemplo Blacks es jugador de TQ Le jodió el Master A Jesucristo En el directo varias veces Y no hay tanto odio masivo Ni a esa gente Salir a defender Bueno aquí La diferencia es En que Jesús tiene poca gente Y a Jesús le tienen Un asco Que no sé por qué Sinceramente Otra cosa Que no tiene sentido ¿Por qué Jesús Haciendo lo que hace Sin meterse con nadie Le van a dar por culo? Por algo será Sinceramente Pero no sé No sé Algo Es que también es creído Jesucristian creído No lo conocéis La verdad No lo conocéis No habéis visto nada De Jesucristian entonces ¿Por qué Jesucristian creído? Yo he visto jugar un montón de veces En Brawl En Geometry Dash Y cuando ha terminado la partida No ha dicho nada de creído En plan Termina la partida Se queda callado Hostia chavales Que difícil es esto Tal No lo he visto En plan Soy el puto amo El mejor jugador De Geometry Dash De victoria En mi vida Te lo juro Jesús no es así Y creo que habéis visto Un poco de Jesús Por eso digo O sea no Si vais a opinar De alguien tío De verdad Miradlo una semana Una semana entera Y veréis Como os cambia La lamentabilidad Porque Es así Twitch De hecho en Twitch Si no fuera por el humor No tendría queja alguna Recuerden que hay streamers Que se esfuerzan Por lo que Por lo que desmerecer Al resto solo por Trevo Está mal Otros juegan más ahora Intentan no solo jugar Brawl Sino variados Yo Pero bueno Por favor que no me nombren aquí ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues que la comida de Brawl Y el propio Trevo Vea que está haciendo muchas cosas mal E intenta seguir mejorando En lugar de aparecer En un plan cero tolerante Infantil Como lo fue con el tema De la skin exclusiva Esto no fue Un tema infantil Para nada Esto fue un tema Bastante serio Y yo hablé al respecto Si llegan a meter La skin Exclusiva Cuando eran exclusiva ¿Vale? Que lo volvimos a hablar No quiero darle mucho más A esto Pero si son exclusivas Son exclusivas No pueden meterlas de nuevo Fin Eso es así Porque si no es Engañar al consumidor Y si el consumidor No está satisfecho Pierden dinero Y pierden a gente ¿La han hecho bien? Sí La han hecho un remodel y tal Un recolor Como queréis decirle Y está muy bien Pero que vuelva la exclusiva No era viable Yo compro un producto Para que nadie más lo tenga Si es exclusivo Y me he perdido la oportunidad Me jodo En fin Es exclusivo Vuelvo a decirlo ¿Vale? Buscad exclusivo en internet De verdad buscarlo Y veréis lo que es Yo disfrutaba de contenido Todos los días Desde 2020 Con mucho gusto Y siempre te comentaba Pero en lugar de avanzar Lo único que veo Que haces hoy en día Es retroceder en todo Por más que no lo parezca Nadie puede negar Tu esfuerzo y dedicación Pero debes abrir los ojos Trevor Muy fácil La partida random Bueno Borrar al Brawl Star Ah Esto es de Alpha Digo De que coño es esto Que si bro Que si bro Ya sé que te caigo mal Y te da rabia Que seas uno de los canales Macron de Brawl Star Y no uno de tus ídolos Ya hagan meses Criticándome Y este hilo Más que una opinión Una crítica Tiene más similitudes Con un tweet Necesario y de hate Yo hago mi trabajo Mi vídeo y mi directo Sin molestar a nadie Yo no me meto en polémica Nadie te obliga A conseguir mi contenido A consumir mi contenido Que tampoco te guste Y que muchos youtubers Hacen mejor que yo Como has dicho Si no te gastaste mi videotuber No entre al vídeo Dale al botón de no me interesa En Youtube Bueno esa Si no te gustan mis vídeos No pinche en ellos Silenciame en Youtube Como he dicho yo Si no te gustan mis tweets Silenciame o bloqueame Como yo he hecho Más de una vez con gente Si no te gusta mi humor No consumo mi contenido De nadie te obliga Si no te gustan mis directos No entra en el stream Si te jode que este En el mejor punto de mi carrera Como creador de contenido Perdón Ahí ya no te puedo ayudar Un solo difíciles años Es que cada uno O sea yo por ejemplo Aniquilo a mi Vamos por poner un ejemplo Aniquilo Hace un contenido muy infantil Y a mi no me gusta En el contenido de Aniquilo Igual que el de Zoloco El de Zoloco me parece Muy pesado El de Spuke Hay veces que incluso Me ha llegado a aburrir Así tal cual Y yo Lo mismo Como creador de contenido Yo no puedo tampoco Obligar a alguien Que diga Oh que Le guste todo mi contenido Que no os gustan los vídeos De Brawl Porque los vídeos Son un poquito más serios Bueno Pues nada Pues si queréis ver Vídeos en plan Un poquito más de gracia Y divertido Pues yo que sé Coged vídeos de 20 Por ejemplo Creo que puede ser más gracioso Nunca he visto un vídeo de 20 Pero yo que sé Os vais a un vídeo de Soba Que es un poquito más ameno Más divertido Aquí hablo cosas serias Y cosas crudas ¿Vale? El adiós aliguillo VGX Creo que solamente Lo ha subido Peceros Sin estimar de la cabeza Lo de la política de Danz Fui el único Que lo subió Si Trevor Enfoca el contenido A Crio Y contenido que sea Tal En plan Un poquito más de humor Poco inteligente Porque es humor Poco inteligente Y a la gente le gusta Pues ya está ¿Qué querés que haga? ¿Sabes? Cuando crezca la gente Que tiene Que tendrán entre 8 y 13 años Cuando crezcan Se darán cuenta Que dirán Hostia Pues el contenido Este ya no No me divierte tanto Como antes Ya no es lo mismo Lo mismo de siempre Hacen siempre la misma broma Jaja Jiji Y se irán a otros canales Que serán Un poquito más crudos Y más serios ¿No? Pero yo creo Que el contenido Con humor inteligente O con Cosas crudas Hace evolucionar Creo que evoluciona bien Y las personas que te ven Que son menores O que son tal Creo que se le abre Un poquito la mente A lo largo de las cosas serias ¿No? Yo podría estar ahora mismo Y digo Ah, pues me la pela Jaja Jiji Jujú Mira Me voy a poner a jugar Con otra cosa Y hago el canero Pero no es mi estilo ¿No te gusta como Como lo hace? Hazlo tú mejor Alfa Haz un contenido tú Tío Crea tu contenido De verdad No puedes criticar Por criticar Sin saber O conocer Muy bien a esa persona Sin ¿Sabes? El hilo En parte Tiene razón ¿Vale? En parte tiene razón Y en parte es Una pataleta De un niño chico De que veía Hace dos años A Trevor Y esos dos años Han sido en plan de El mismo contenido De humor absurdo Y humor Un poco inteligente ¿No? Para gente más chica Más de 13 a 8 años ¿No? Y entonces Esta persona Le ha cambiado El chip Ha madurado Y ha visto Que el contenido Es el mismo No tienes que criticarlo Cambian tus gustos También Eso es como todo O sea Han madurado Y no te gusta El contenido La gente cambia Y la gente Los gustos también Le cambian un montón Eso va madurando Y va encontrando Tu camino ¿No? Cierto que el hilo Podría haberse estruzado Mejor Pero no lo veo Como tirar mierda A criticar Por criticar Yo vi algunas cosas Que si ha sido Me ha parecido Criticar por criticar No sé No sé Yo creo que ha cambiado Ha cambiado El contenido A un poquito Más genérico Y un poquito Más niños chicos Bueno pues ya está Si quiere hacer Una crítica No suba un tweet Con fotos de Trevor Y poniendo Criticando a Trevor Su comunidad Se lo pones por privado De otra forma Claro La cosa es que Aquí ha dicho Trevor Que lleva meses Criticando A mi estilo Una crítica Que tiene más Subido Con un tweet Necesario De hate Si lleva meses Ya criticándolo Y ahora Lo ha hecho En plan A conocer Y tal Y supongo Que se ha hecho Conocer Es porque ha puesto Aquí el tweet Ha comentado Trevor No creo que Le hayan dado RT o Fab Antes Supongo Es pura envidia No No envidia Porque si fuese Envidia Yo creo que Con la envidia A un creador de contenido Si no eres creador De contenido No tiene sentido Es decir Yo por ejemplo Le puedo tener envidia Porque Trevor Tiene 2000 personas No sé cuánto Hasta ahora en directo Mira Tiene 2300 personas Tiene Trevor ¿Le tengo envidia? No Ojalá Tiene yo 2300 personas Es una envidia Eso es Ojalá No es Joder Que va a tener 2300 personas No se lo merece Trevor Al revés Trevor se lo merece Se le ha currado mucho Y está llegando un pic Que está tirando Vamos Lleva a la comunidad De Brawl A la espalda La comunidad Espana de Brawl La lleva él Ya te digo Envidia No creo que sea Es más bien De excepción De excepción Porque el contenido Ha cambiado A mentalidad Más de Niños De 8 a 13 años Y él Ha crecido Y no se ve Cómo gestionar Ese cambio Si Trevor Hace ese contenido Y le va bien ¿De qué es el problema? El problema es de Alpha Que no le gusta Y ha hecho un hilo Innecesario Porque no suena Como crítica constructiva Suena como Crítica Destructiva Queriendo Queriendo Que haga Trevor Que cambie el contenido Cuando el contenido De Trevor Le está yendo bien O sea Es como No sé Te funciona un coche Y dices No es que el coche No me gusta el modelo Cámbialo Porque me gusta más este otro Eres tonto hermano Eres tonto El coche Funciona Se vende Pues no te gusta a ti Pues te compras otro Tío Cómprate otro coche Mira otro coche En fin